De su lado, la Fiscalía del Distrito Nacional, en su titular, Rosalba Ramos Castillo, fue recusada para que se abstenga de investigar la querella por lavado de activos contra el presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana, Miguel Suru Hernández, y que remite el expediente por ante la Procuraduría Especializada de Presecución de la Corrupción Administrativa. En la instancia depositada por el abogado Jorge Lora Castillo, quien dijo que la funcionaria mantiene el expediente secuestrado y no ha iniciado el proceso de investigación. Cualquier cosa que pase sobre el mismo, desde el 22 de febrero del año 2021, es responsabilidad de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, licenciada Rosalba Ramos Castillo. No sabemos si ella tiene un interés particular, por eso sometimos primero una solicitud de investigación a la Procuraduría de la Corte. Sometimos además una solicitud de inhibición a ella y una formal recusación contra la magistrada. La importancia... Suru Hernández está acusado de cometer un fraude contra el Estado por más de 2 mil millones de pesos a través de transacciones simuladas. Gracias. Gracias. Gracias.